¿Qué es la oposición democrática? ¿Qué es la oposición democrática? La oposición democrática pretende tener una escala para medir sus propios escándalos muy distinta a la que usan para medirlos de los otros. Quieren que la indignación que han incentivado cese. Han logrado meter al país en un culebrón al estilo de libretistas de narconovela. Lo que duele es que el país tenga que concentrarse en estos asuntos que nada le aportan a la ciudadanía, mientras que los grandes problemas del país permanecen sin ser atendidos. Contrasta la gravedad de nuestros problemas con la poca capacidad técnica que se emplea para resolverlos. Los activistas siguen en campaña y desde las posiciones ahora de dirección pronuncian discursos basados en lugares comunes, pero equivocados. Los inspira la idea del cambio, pero no reconocen lo que con esfuerzo hemos construido como nación. Las reformas del cambio, a su vez, expresan la soberbia del gobierno en su versión del síndrome de Adán. Su diseño es para un país donde no había nada, donde nada se había hecho. Son el fiel reflejo de la incapacidad de valorar los avances de Colombia y solo atinan a destruir lo construido. El sistema de salud requiere ajustes, algunos profundos, como la prestación de servicio en la Colombia más apartada, donde pese a los esfuerzos los ciudadanos no tienen un buen servicio. Requerimos, por supuesto, mejorar la salud preventiva, pero no enviando brigadas de difusores políticos ni cubanos, sino llevando agua potable, saneamiento básico, vacunas a todo el territorio nacional. Se requiere mayor gasto en salud, que nos permita mejorar los salarios de los médicos y especialistas y las enfermeras, para que podamos superar el déficit que hoy tenemos. Pero la reforma del gobierno tiene un sistema de salud parecido al que teníamos antes de la Constitución del 91. Pareciera que están nostálgicos de aquello que entonces criticaban. Los estudios internacionales no mienten, y así lo corrobora la opinión de la mayoría de los colombianos. Tenemos un sistema de salud con buenos resultados. Un proyecto de reforma que destruye el sistema de aseguramiento, que le quita a los colombianos el derecho a escoger, si quieren un asegurador público, privado o mixto, para obligarnos a todos a depender del Estado, es un retroceso. Claro que hoy tenemos 100.000 tutelas. Son pocas, frente a los 400 millones de servicios que se prestan. Vamos a terminar conformes, como lo están en Cuba o en Venezuela, donde hasta las quejas se acabaron. Además, le entregan los recursos de nuestra salud a los políticos, quienes no son los indicados para gestionar ni técnica ni transparentemente un sistema que no puede estar sujeto a las pugnas electorales ni a los apetitos burocráticos, y mucho menos a la corrupción. Han sido los más corruptos en el sistema de salud. Por su parte, la reforma laboral, que no genera empleo, sino que lo destruye, que no mejora el problema de informalidad, sino que la agrava, es inaceptable. Subir los costos laborales terminaría por encalecer la vida de los colombianos, pues todos esos costos aumentan el precio de los productos. Las grandes empresas no tendrían dificultad en atender esos nuevos costos, que benefician a algunos de sus trabajadores, pero se convertiría cada empleo en un pleito. El gran problema son las empresas pequeñas y las micro, que hoy son formales y que son las verdaderas generadoras del empleo en Colombia. Van a fracasar y van a destruir los empleos. Las reformas ponen nuevas talanqueras para que esas mayorías que son informales y que sueñan con que su empleo mejore y lleguen a la formalidad, van a ser imposibles. Vamos a perder empleo, vamos a perder empresas. Y el resultado, aún reconociendo el beneficio para algunos trabajadores, es malo para Colombia y para la gran mayoría de colombianos. Lo que se requiere es ampliar los mercados para generar más empresas, más empleo y un ambiente propicio para que el crecimiento económico florezca. Ese es el único y verdadero enemigo de la pobreza. Compartimos el deseo de ampliar los beneficios para los adultos mayores, para los más pobres. Cabe recordar que fue el presidente Uribe, en su mandato, quien inició ese subsidio. Pero se requieren otras fuentes que no afecten la sostenibilidad de nuestro sistema pensional. Celebramos que se busquen ajustes para dejar de subsidiar altas y medianas pensiones y llevar los recursos a los ciudadanos más pobres. Pero estas pueden hacerse sin destruir los fondos de pensiones, que son cruciales para el propósito de hacer fiscalmente sostenible el sistema. No pueden dejar deudas astronómicas a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Los problemas se solucionan, no se patean hacia adelante. Con un falso discurso ambiental, han venido acabando el sector de hidrocarburos. Si bien compartimos la necesidad de combatir el cambio climático, no es cierto que para hacerlo haya que suspender la exploración y producción de petróleo y gas. La transición energética supone una ruta gradual que hemos venido construyendo por más de 20 años. La emotividad casi poética del presidente Petro, hemos pasado a decadentes intentos por torcer la información técnica para soportar decisiones injustificadas y equivocadas. Después de tantos ires y venires que solo se aguantan cuando se hacen en tenis, las consecuencias es que hoy las empresas cierran, Ecopetrol pierde valor accionario y somos todos los colombianos los que perdemos. Hoy predomina la incertidumbre sobre nuestro futuro energético. No hay seguridad sin Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son de Colombia, de todos y de cada uno de los ciudadanos y también deberían gozar del respaldo y el respeto del gobierno. Sin embargo, el gobierno del cambio cree que el camino de la seguridad se construye solo con beneficios y concesiones a la criminalidad. La política de brazos abiertos y de corazón abierto hacia los grupos criminales ha sido respondida con la ferocidad de la violencia. El Estado de Derecho parece retroceder en varios lugares dándole paso al dominio de los violentos. Las masacres, el secuestro, la extorsión aumentan ante un gobierno timorato frente al problema de la seguridad. La seguridad es nada cuando se tiene, pero es todo cuando falta. Es el valor democrático fundamental sin el cual los demás derechos quedan en suspenso. Preocupan también los ataques a la rama judicial y los órganos de control, acusados de querer dar un golpe blando. Tampoco son aceptables los ataques a los medios y los periodistas, tejiendo otra vez historias retorcidas que buscan acallar toda crítica. ¿Cómo duele el desprecio por todo nuestro empresariado? Los sectores afectados ya son una lista larga. Turismo, hoteles, restaurantes, aerolíneas, ultraprocesados, servicios públicos, el SOAT, las concesiones viales, la vivienda y los beneficiarios olvidados de mi casa ya. La democracia no admite emperadores. Hay límites y contrapesos. Nuestra oposición ha sido constructiva, de empuje sereno. Atrás quedaron los días donde la oposición le apostaba al fracaso del gobierno, invitaba a los bloqueos y amenazaba la estabilidad. Hemos sido propositivos y francos y nuestra meta ha sido aportar, criticar sobre la base de que es posible hacerlo mejor. Hemos sido una oposición que, sin ser agresiva, ha logrado comunicar a los colombianos las preocupaciones. La ciudadanía, como nunca, ha estado atenta al debate congresional, a las decisiones de los ministerios, a los sucesos nacionales. Y quiero resaltar esto como el mayor aporte de nuestra oposición. No está basada en protagonismos individuales, ni en líderes solitarios, sino en la unidad de la nación. Los problemas de Colombia nos invitan a todos y a cada uno a que hagamos algo. Hacer, no decir, no destruir. Hacer. Por eso los invitamos a firmar la consulta popular que lidera el Centro Democrático para defender lo que Colombia ha construido. No defendemos el estatus quo. Colombia necesita avanzar. Sin embargo, no se gobierna un país sin historia, sin reconocer los esfuerzos anteriores. La adversidad política es solo sobre las ideas. No debe trascender a las personas ni a sus obras. Colombia sigue ansiosa de que se supere la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia. En aquellos propósitos finales coincidimos todos. Es el momento en que la nación debe observar esta coincidencia, de poner los prejuicios y hacer algo. La oposición política tiene que seguir logrando la movilización de la nación, en las calles, con las firmas, para detener las reformas, en el diálogo con las otras fuerzas políticas, para que primen los argumentos y muy cerca de los ciudadanos. Al gobierno le quedan más de tres años. Debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón. No podemos seguir perdiendo tiempo en truculentas novelas, ni en discursos grandilocuentes, ni en intentos de mostrar que nada de lo que hay sirve. Todo eso es insuficiente. La ciudadanía hoy está atenta, y a su lado está la oposición, para exigirles que gobiernen sin soberbia, con capacidad técnica y con grandeza. La historia de Colombia en sus 200 años es una historia de avances continuos, con sufrimiento y equivocaciones, claro, pero sin duda y esencialmente una historia de tenacidad, de logros y de mejoría de las condiciones de vida para las grandes mayorías. A Colombia la aguarda un mejor futuro, si cuidamos lo que hemos construido y somos capaces de seguir construyendo, ojalá mejor y más rápido. Se requiere un gobierno que le apunte al futuro, que construya y ejecute, que respete los legados y que gobierne para todos. Basta de discursos, basta de un gobierno que se pone zancadilla a sí mismo, basta de novelones, pasemos a hacer. Hay una alternativa, hagamos lo que los colombianos añoramos. Unidos, como una nación, vamos a ser capaces de hacer realidad todo lo que hemos soñado. A diez meses de haber iniciado el mandato del presidente Gustavo Petro, evidentemente Colombia no va bien. Ya con el tiempo suficiente para que el país conozca y evalúe los resultados de gobierno, rápidamente se ha agrietado la confianza que depositaron muchos de los colombianos que lo eligieron y ha afirmado los temores de los que no. Gobernar en una democracia exige esfuerzos para lograr acuerdos que permitan resultados a corto, mediano y largo plazo. Gobernar no es sinónimo de imponer una sola visión, no es sinónimo de desafiar a quienes piensan distinto. Si bien el país eligió al presidente Petro, esto no se traduce en un mandato ilimitado, carente de controles por parte de la opinión pública, inmune al control político, al requerimiento judicial o al escrutinio de los medios de comunicación. En el ejercicio democrático, nunca se ha dicho que quien gana la presidencia adquiere poderes desbordados para ejecutar el plan de gobierno propuesto, pasando incluso por encima del Congreso, de los jueces, de los opositores, de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra institución. Si partimos entonces de la idea de una democracia en la que hay división de poderes, preocupan mucho las palabras y acciones del presidente que socavan la independencia y autonomía judicial, lo que ha provocado incluso pronunciamientos de rechazo de las altas cortes. El presidente de la República no es el jefe del fiscal, no es el jefe del Congreso y no es el jefe de los jueces. Si tenemos por principio la libertad de expresión, ¿no debería el gobierno atacar de forma constante a los medios de comunicación y a los periodistas? Las reiteradas comunicaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, exigiendo respeto por parte del gobierno para el libre ejercicio del periodismo y la información, dan cuenta que existen sistemáticos ataques a los medios que informan temas que no son del agrado de la presidencia de la República. Si tenemos claro que el Congreso de la República es donde convergen los sectores distintos para el ejercicio democrático, no se entiende por qué el presidente desafía al Congreso en caso de no aprobar sus reformas. Es por lo menos extraño pensar que un presidente que ha contado con amplias mayorías deba salir a amenazar con que harán presión en las calles frente a lo que el Congreso en su independencia no le apruebe. Señor presidente, la oposición en este Congreso le dice al país que está viendo con suma preocupación su reforma laboral porque destruye la pequeña y la mediana empresa que es responsable del 90% del empleo formal en nuestro país. Ya el Banco de la República estimó que de aprobarse la propuesta del gobierno van a desaparecer 480 mil empleos. Un empresariado desmotivado lo que sigue es la pobreza. Observamos con lógico temor que usted, señor presidente, en sus discursos ataca de manera reiterativa a los empresarios como si ellos tuvieran que avergonzarse de serlo, como si ellos no estuvieran generando empleo que es sinónimo de bienestar y de progreso. También nos preocupa que el deseo de los colombianos de realizar mejoras al sistema de salud y a la CPS que facilitan el aseguramiento y el acceso a los servicios se está usando como justificación para destruir los avances sin contar con una ruta clara. Los colombianos han dicho conforme a las últimas encuestas que no están de acuerdo en el desmonte del sistema que además se ha ido consolidando en los últimos 30 años y que cuenta con una cobertura del 98%. El gobierno debe entender que la urgencia es eliminar las asfixiantes condiciones que le impuso a la industria del turismo, por ejemplo, y que hoy agobian a varias regiones del país, como en el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el panorama es desolador con una reducción del 68% en el flujo de turistas o el departamento de Amazonas, donde la reducción de viajeros es del 40%, lo que se traduce en pobreza para esas regiones. Presidente, a la fuerza pública no se le puede categorizar como la expresión de guerra por parte del Estado, ni mucho menos asimilarla a grupos ilegales, ni disfrazar los ataques a la libertad de quienes portan el uniforme, diciendo que son retenciones. No estamos en presencia de verdaderos secuestros. Tampoco podemos tolerar ver una brigada de desminado humanitario reclamando por el abandono del gobierno en una región de Colombia, como sucedió apenas hace unas horas en el departamento del Huila. La fuerza pública es la verdadera garantía de seguridad, bastante anhelada en distintas zonas del país. El llamado cese al fuego bilateral decretado por su gobierno fue contestado con más violencia por parte de los grupos ilegales y en medio de esa situación se desmotiva a la fuerza pública y la ciudadanía queda vulnerable en manos de los violentos. Las masacres aumentaron en un 10%. El secuestro se incrementó en un 162%. El secuestro extorsivo un 166%. La extorsión aumentó en 43%. La trata de personas creció 79%. El hurto a residencias y a personas aumentó 10%. Y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente incrementaron en un 12%. Todo esto en comparación con el periodo enero-abril de 2022 según fuente del propio Ministerio de la Defensa. Por otra parte la erradicación manual de cultivos descendió en un alarmante 84% y la incautación de cocaína disminuyó en un 14%. Sin seguridad no hay paz que pueda lograrse y mucho menos que pueda consolidarse. Se supone que estamos en un gobierno comprometido con la protección de los más vulnerables pero los hechos recientemente conocidos por el país dejan la evidencia de una sucesión de vulneraciones contra dos mujeres sobre las que además de referirse a ellas en términos despectivos se utilizó todo el poder del Estado y se destruyeron todas sus garantías mínimas. El país tendrá que conocer los detalles y el gobierno tendrá que tener toda la apertura para permitir el esclarecimiento de esos hechos. Es necesario que el gobierno comprenda por el bien del país que la campaña política pasó hace apenas escasos días las expresiones de oposición hicimos un llamado al gobierno nacional para que detenga de una vez por todas en forma inmediata la agresión constante al Congreso de la República a la Fiscalía General de la Nación a los jueces de la República pues ha sido notorio el tono que amedrenta la independencia de poderes en Colombia. Todo lo anterior hace que desde la oposición concluyamos que no existen condiciones aptas para ejercer a plenitud el derecho nuestro como opositores el mismo derecho que tanto se invocó por parte de quienes hoy son gobierno. El sentimiento que define a la sociedad colombiana es la incertidumbre. Nos corresponde a nosotros como oposición desde el Centro Democrático dar una batalla sin descanso en las calles en el Congreso de la República. Por eso pedimos su apoyo en la recolección de firmas que promoverá la consulta popular para defender nuestro sistema de salud el empleo y el ahorro pensional de los colombianos. Los colombianos no están solos. Sin quietud y con determinación absoluta somos la barrera de defensa para evitar que se cometan daños irreparables donde la peor carga la llevarán las futuras generaciones de colombianos.